Dos Davides, David Ilundain dirige y David Verdaguer interpreta, uno para todos, participada por Radio Televisión Española. Mentiste, me llevan de menos que no sé qué. Llega a las pantallas españolas Night of Cups, la nueva película de Terence Malick. Mateo Garrone nos ofrece en su Pinocho una versión cruel y tierna del libro de Colodi. ¿Qué le pasa a mi nariz? La cinta participada por Televisión Española, uno para todos, que iba a dar el pistoletazo de salida del Festival de Málaga en su primer envite y que tuvo finalmente su premier en el de Barcelona, llega por fin a los cines. Gracias por estar aquí, por volver al cine, por que Días de Cine nos acompañe hoy, que siempre es una maravilla. De hecho, algunos espectadores del programa pudieron apreciarla en uno de nuestros valiosos preestrenos. Su drama escolar nos muestra unas aulas alejadas del actual estado de las cosas, pero las problemáticas sobre la educación, la comunicación y la empatía de la que nos habla están más vigentes ahora de lo que estuvieron en su momento. Para reflexionar sobre todo esto y también disfrutar de la película, que para eso está. Te recuerdan cosas de tu instituto, te recuerdan cosas familiares y dices, tengo que ir a verlo. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Lesh y soy vuestro nuevo profesor porque María está de baja. Sí, ya sé que hubieras preferido tenerla a ella, pero intentaremos pasar el tiempo que estemos juntos de la mejor manera posible. Es infrecuente encontrar en el cine personajes como el que encarna, con buen hacer, el actor David Verdaguer. Profesores interinos, forasteros en pequeñas localidades, cuyo trabajo muchas veces se minusvalora por la eventualidad de su influencia. Lo bonito del profesor es que es un tío que es muy bueno haciendo su trabajo, se llama Lesh y todo el mundo le llama Alex, y él no pierde ni un segundo en corregirlo, porque piensa, bueno, yo estoy aquí de paso, me voy a ir de aquí tres meses, cuatro, me da igual que me conozcas ni que sepas o no sepas decir mi nombre. Y lo guay es que es un tío muy bueno y muy resolutivo en su trabajo, pero muy poco resolutivo y muy poco empático en su vida. Y me falta... Carlos. Este profesor indaga los motivos del rechazo de toda una clase a la reincorporación de un alumno aquejado de cáncer. No es una peli de superación como tal, no es este tipo de pelis que el reto del personaje es superar todas las barreras que tiene, sino que es una peli en la que hay un tratamiento colectivo de ese grupo que va teniendo que encontrar poco a poco, sin saber cómo, la forma de lidiar con sus problemas. Superarlos no siempre es posible como tal, con honestidad y trabajando en este caso entre todos los chavales, pues iban buscando la forma de tirar para adelante, ¿no? A ver, si nos inventamos una historia donde lo divertido es pegarse, ¿qué mensaje estamos enviando? Inicia con los chavales dinámicas de grupo que ayuden a perdonar y pedir perdón, al tiempo que este profesor trata de poner en orden sus propios rencores. Los niños viven en presente, no echan de menos. Y los padres sí que echamos de menos a los hijos. Que no es un tío perfecto, muy bueno en su trabajo, muy imperfecto en su vida, que es casi como somos casi todos o al menos yo. Estuviese. 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 Por supuesto. Pero ¿de verdad cree que le voy a decir a mi madre? Era necesario que sea, estuviese. Se hablaba así en la edad media. El cine francés ha sabido encontrar en las aulas un brillante filón del que extraer historias que toman el pulso a los retos sociales de nuestra Europa. Series como Merlí, el próximo estreno de esta casa hit. Entonces falta en esa clase. O la cinta que nos ocupa, ponen al día este tipo de dramas en nuestra industria, con sobresaliente interés. Inevitablemente vamos a revisar películas francesas, ¿no? Tabernier, ¿no? Y empieza todo, la clase. Y quizás lo que nos preguntábamos era por qué no hacíamos nosotros algún tipo de peli que tuviera que ver con eso, ¿no? Un alumno no puede pegar a un compañero y muchísimo menos a un profesor. La buena factura, su tono optimista y aciertos como situar la acción en una pequeña localidad que parece condensar los jugos de las relaciones o su afinada dirección actoral, tanto en los más pequeños como en los adultos, intensifican la frescura de este producto tan educativo como entretenido, que invita al debate familiar tras su visionado. Quiero que os mováis, las mesas, vosotros, todo. Venga, que si no le íbamos a ningún sitio. Venga, venga, venga. Seguramente una de las razones por las que a Terrence Malick no se le ven las ruedas de prensa ni explica sus películas en entrevistas, sea porque hacerlo arruinaría en cierto modo lo que él parece pretender que sea. Una inmersión en un mar de impresiones visuales, sonoras, emocionales y filosóficas. Algo parecido le sucede al cronista que se deja seducir por la propuesta hipnótica de unas imágenes que llevan impreso un sello de marca inconfundible, filmadas en varias de sus obras, como esta, por Emmanuel Lubezki. La fotografía de Malick cobra una relevancia suprema, pues es el cuerpo, pudiéramos decir, de un alma espiritual y etéreo que con frecuencia cristaliza en voces en off. No todos los críticos, ni todos los públicos, consienten en ser parte de una experiencia fílmica que exige la máxima apertura de mente para ser degustada. Malick deleita o aburre a partes iguales, y a veces ambas cosas en la misma película, por su renuncia a las vías narrativas convencionales. Por ello el argumento no resulta fácil de entender ni de resumir, y el propio título, Night of Cups, caballo de copas, sería la traducción, se presenta enigmático. En realidad, el argumento son solo unas líneas de fuga, justo unos apuntes de soledad, de sensación de vacío en la opulencia, de desamparo ante la muerte, de inquietud frente a los misterios insondables de la vida. Christian Bale nos conduce por caminos inundados de belleza e incertidumbre. Urubú es la primera película de ficción de Alejandro Ibáñez, hijo de Chicho Ibáñez Herrador, y es también una cinta de terror con la clara voluntad de homenajear el cine del maestro. La verdad, yo llevo siete años haciendo documentales, no me atrevía a ir a la ficción, al cine, por ser hijo de quien soy, porque siempre van a ver esas comparaciones, pero en los últimos años yo ya veía que a mi padre le quedaba poquito, un hijo ya siente eso, y quería homenajear su cine, y sentarme al lado de él viendo la película que hice, y lamentablemente no llegué a tiempo, pero bueno, supongo que ahora estará de ahí arriba orgulloso de lo que hemos hecho por él. Esta película, sobre todo, su referencia principal es quién puede matar a un niño, y algunos planos que otros los he sacado de las historias para no dormir. La película, producida con participación de Radio Televisión Española, nos sumerge en la belleza y el misterio del Amazonas junto con sus personajes. Unos dicen, no, hay alguna dosis de apocalipto y esas movidas, que puede ser, pero ha sido más que mera coincidencia. Biscos decía siempre, no rodar con niños y animales, yo digo, no rodéis con niños, animales, ni en selva, pero es que la selva ya en sí da miedo. Caminas un rato y en cinco minutos puedes perder la orientación, también personaje de la película, porque ayuda a ese terror, a esa soledad, a esa angustia de perder a una niña en medio de la selva y no tener manera de poder encontrarla. Un científico español obsesionado con fotografiar una rara ave que llaman urugu, lleva consigo en ese viaje a su mujer e hija. Tenemos que volver a Manaus ya. Pero qué tontería. Si no hemos llegado hasta aquí para irnos ahora por una superstición estúpida. ¿Qué dices, Tomás? Realmente es un ave muy común, es como un buitre amazónico, pero justo el urugu albino hay muy poquitos. Entonces es muchísimo más complicado de buscarlos y al final es esa excusa narrativa del personaje que va a buscar ese pájaro y al final el pájaro no tiene nada que ver con la película. Es un señor que está obsesionado por su foto, pone a su familia de lado y también eso es parte del problema y del mal rollo que hay entre la familia. Ibañez, hijo, apuesta por un tono casi aventuresco, apoyándose en una banda sonora que evoca un cine de otro tiempo. La sensación que queríamos dar también es el cine de los 70, 80, un cine clásico con esas músicas que ahora ya no se usan. Ahora es más un solo ruido, un violín, un timbre. Nosotros hemos querido ser un poco más armónicos, que es lo que se hacía anteriormente. La música tiene bastante presencia y yo creo que está muy bien. Monumental nace a partir de la idea de Pilar Durante, productora del documental que lleva más de 20 años trabajando como terapeuta ocupacional con personas con enfermedades mentales. Rosa Bernet se unió al proyecto como guionista y realizadora. La palabra uco a mí me encanta. Entonces no digas loco de mierda. Ambas tenían claro su objetivo, ir más allá de lo clínico y centrarse en lo humano. Y una de las reglas que nos pusimos era la transparencia total. Así que ellos de alguna forma fueron marcando las pautas y el guión, que no había desde un principio. Se centra en la vida de Julia, María Jesús, Pedro, Nieves, Emilio, Manuel y Silvia. ¿Qué hace de guía? Estos son mis compañeros y amigos a los que quiero retratar. Quiero sacar su personalidad, que la gente vea cómo son, la gente fantástica que son. Los temas los pusieron ellos, ellos decidían si querían hablar de su infancia, si querían hablar del bullying que recibieron, si querían contar un suicidio. La única foto que me quedó, en mi casa no quedó nada, la volé entera. Fueron tremendamente generosas, ¿no? Porque nos dejaron entrar en su vida de lleno. Los acompañamos en su día a día. ¿Te da miedo la muerte? A mí me ha asustado la vida. Comparten sus problemas, sus inquietudes, sus sueños y recuerdos. A mí me ha tratado siempre como un niño tonto, el pobrecito. ¿De pequeña? ¿De siempre que tenía más de ojo? La niña que no aprenda porque como es deficiente... Cogí miedo a los hombres. Lo que querían era esto. La formación de Rosa Bernet como actriz le resultó muy útil para trabajar con ellos, hasta conseguir ser una más y pasar inadvertida. Yo creo que para todos, yo creo que ha sido un proceso absolutamente catárquico, porque yo creo que a través del cine, muchos de ellos han hecho las paces con algunos temas de su pasado. ¡No! ¿Cómo te sientes ahora? Bien. Fue algo súper catárquico. Y poder hablar sin que nadie les dijera, no digas esto, no digas lo otro, que eso es muy importante también. Que se les dé voz, una voz como la que tenemos nosotros, como la que tiene cualquier persona, ¿no? Yo soy la sociedad y las cosas son como son. Pues yo soy Pedro y vuestras reglas me las paso por donde yo me sé. ¡Qué fuerte! Tienes que cambiar para que todo vaya mejor. Bueno, yo era lo que quiera, que para eso soy la sociedad. Monumental, que cuenta con la participación de Televisión Española, ofrece un punto de vista diferente a otros documentales sobre salud mental. Es valiente, franco, fresco y tiene mucho sentido del humor. Hay que seguir luchando, porque si no se lucha, no se consigue nada. Tras el éxito de Campeones, parece que se está abriendo un camino al que ojalá el cine pueda contribuir para visibilizar y promover un cambio social. Sin prejuicios, con respeto, integrador y en favor de la igualdad. Porque, ¿qué es ser normal y qué no? Sin olvido, película eslovaca en coproducción con República Checa y Austria, narra una historia consecuencia del holocausto. Un viaje por la Eslovaquia contemporánea en busca de respuestas a los horrores de la guerra y la persecución a los judíos. Un anciano descubre a través de las memorias de un oficial nazi que él fue el responsable del asesinato de sus padres. Decide buscarlo para vengarse y se encuentra con el hijo, un profesor jubilado. ¿Son jubilado? ¿Es eso importante? ¿Pueden tener dinero? Ellos son simplemente un antisemitismo. Ambos, el hijo de las víctimas y el del verdugo, acuerdan emprender un viaje juntos para indagar, uno como traductor del otro, cada cual con su interés personal y con una convivencia nada fácil, tanto por sus diferentes personalidades como por la manera de ver el mundo. Sin olvido, una road movie en un país con conflictos sin resolver, está dirigida por Martin Sulik, autor de interesantes obras como El jardín y Gypsy. Escogió a dos grandes actores, el austriaco Pita Simoni Scheck, protagonista de la aclamada Tony Herrmann, y Jiri Menzel, importante director y actor checo, cuyo último trabajo ha sido esta película, falleció la semana pasada. Hay humor y ternura en esta historia que va creciendo conforme avanza la película y se consolida la relación entre los personajes. Sin olvido, abre heridas para cerrar otras y recuerda como los horrores de la sinrazón de la masacre nazi, además de destruir familias completas, no mueren aunque el tiempo pase. El veterano festival de videoarte proyector se celebra en Madrid hasta el 20 de septiembre. En 13 sedes a lo largo de la ciudad se pueden ver los trabajos de videoartistas de referencia en el panorama nacional e internacional. Esta edición ofrece además la posibilidad de seguir sus actividades en streaming a través de la web del festival. Vamos rápidamente con la convocatoria para el preestreno de la próxima semana, La Diosa Fortuna, película de Fresan Optebec, que llegará a la sala de cine españolas también la próxima semana. Ya sabéis, daos prisa e inscribíos en nuestra web mientras haya invitaciones disponibles que se acaban pronto, porque como diría Catherine Bigelow, vivimos días extraños. Es divertido. Me llamo Hugo Ibarra Toledo, mis amigos me llaman Hit, y desde muy jovencito sentí la llamada para dedicarme a lo que para mí es la profesión más difícil del mundo, ser maestro. Televisión Española estrena el próximo lunes, 21, una serie que dará sin duda que hablar. Hit, acrónimo del protagonista absoluto, Hugo Ibarra Toledo, que interpreta a un brillante Daniel Grau, un pedagogo de métodos muy especiales y controvertidos, que cuesta sacarse de la cabeza después de ver los primeros compases. Estás haciendo aquí el vacilón delante de las chicas. ¡Urden, urden! ¡Quieto, quieto! Hay cosas que son incómodas, hay cosas que duelen mucho, hay tabúes, hay secretos familiares. La serie Manejate Más nos mete a... pues hay casos de abusos, hay casos de adicciones, hay casos... y la serie es valiente en ese sentido, es como vamos a hablar y vamos a hablar. Hit se sitúa en un territorio fundamental para asentar las bases de la sociedad, el de la educación de los adolescentes. Y lo hace sin demasiadas contemplaciones, sin limitar gastos en la descripción de los peligros que le acechan, arrimándose a las zonas candentes, desfilando sobre un alambre que separa el calzón quitado del diagnóstico más osado y temerario. O sea, sin paternalismos. Que no te dé tanta pena porque me da igual. Me la suda España y la historia de España. Me la sudan las dos. Acompaña a Daniel Grau Olaya Caldera, la directora del Centro Educativo, que ve cómo se le está yendo de las manos, cómo un grupo de alumnos traduce en su rebeldía natural en actitudes cada vez más violentas, sin acertar a cortar esa dinámica de raíz. No es una serie edulcorada, es una serie cruda, real, que muestra una realidad, que no pretende enseñar, no pretende... en eso creo que es muy parecido al cine francés, porque muestran una realidad tal cual es. Desde el curso pasado el nivel de Valencia no para de crecer. Mi consejo siempre es más disciplina. Del otro lado de la trinchera se encuentran los alumnos díscolos que plantan cara al recién llegado. Un grupo de jovencísimos actores encabezados por Carmen Arrufat, Oriol Cervera, María Rivera o Nurdín Batán, que son una prometedora cantera. Los personajes, lo que les ocurren cosas y esas cosas son cosas reales que yo he vivido, que a lo mejor no le pasa a mi personaje, pero es su personaje, que yo como Carmen he vivido lo que le pasa a Gus, que es su personaje. Claro, como somos chavales jóvenes adolescentes, interpretando a chavales jóvenes adolescentes, todos compartimos un poco y hemos visto en nuestra vida comportamientos iguales que algún personaje de la serie. Resumiendo, estamos dibujando el peor escenario posible para la generación que hoy está en clase. Yo tenía muchas ganas de que alguien dijera por su boca cosas que yo quiero decir por la mía y que lo dijera sin pudor y sin censura y este personaje funciona así. Codirigida por Joaquín Oristrel, Álvaro Fernández Armero y Elena Trapé, Hit apunta muy alto en su primer capítulo, seriedad y atrevimiento, afán de pisar a fondo el barro de los temas peliagudos y gancho poderoso con un personaje provocador de muy discutibles métodos de trabajo. Soy Hugo Ibarra Toledo, soy maestro, pedagogo, especialista en problemas escolares y es una putada, pero básicamente estoy aquí para deciros que vuestros hijos están enfermos. Es una historia que va a pasar familias de años al Ecuador. Es de una parella de enamorados que van a morir muy joves. El personaje de Violeta que Ana Alarcón defiende con sobresaliente solvencia en la ofrenda no puede quitarse de su cabeza un amor perdido del pasado. Ella ha huido, no ha querido ver, ha hecho como una tirada hacia adelante sin ver que realmente tenía algo no resuelto. Entonces ahí es cuando es muy complicado. Como la Penélope de la Odisea ha simulado una vida de normalidad en torno a esa ausencia. Hola Nico. Anhelando secretamente un cambio de viento en las velas de su destino que la aleje por fin del reino de Hades en el que flota su día a día. Violeta, ¿qué está pasando? No sé. Las referencias a la obra de Homero son constantes en esta cinta que habla de regresos, segundas oportunidades y de los deseos y explicaciones que muchas veces se quedan por decir. Está mirando. Una historia áspera y removedora que viene cargada de sexualidad adulta que no erotismo que invita al espectador a la reflexión sobre la culpa de los delitos sentimentales que quien más y quien menos hemos cometido o sufrido en nuestra vida. La película pasa en dos tiempos distintos, separados por 20 años, un poco como la Odisea. El sexo está muy presente y el deseo en la película, pero hay sexos distintos. Hay un sexo del pasado que es un sexo mucho más bello, idealizado. El presente es un sexo mucho más frío. En varias escenas de sexo bastante fuertes, que son áridas, que son frías, que ya son unos cuerpos a veces desgastados. Y hemos querido jugar mucho con este contraste. Señora Villán, se ha dejado la carpeta en mi consulta. Se la puedo devolver mañana a las 4 en el Café del Centro. Narrada en dos tiempos generosamente separados por dos décadas, el personaje que interpreta Alex Brendemul en El Presente, dueño de una empresa que cumple las últimas voluntades de difuntos, es ese amor del pasado que regresa para dar la vuelta como a un calcetín a la vida de Violeta. Este Ulises, que se llama Jan en la película, vuelve porque no puede hacer otra cosa, porque tiene que pedir perdón, porque siente la culpa de un daño que le hizo a esa persona. Es una especie de generosidad y de empatía y de gesto hacia el otro, por el que vuelve y por el que, de alguna manera, tiene que hacer daño o perjudicar a otra persona. Sus intenciones son opacas y sus métodos oscuros, pues se vale para cumplir de sus metas de la dependencia sentimental de su actual pareja, también excelentemente interpretada por la actriz Verónica Echegui, con el personaje que posiblemente más se araña la piel en la dura lija que es este guión. Se cree que está en control de algo que es mucho más grande que ella y que tiene una cierta inocencia, no sé, o ingenuidad, quizás, que la hace más vulnerable. Y cree que está jugando al nivel que los demás en la misma liga y luego resulta que no. Cierra el cuarteto protagonista de este drama con tintes de thriller en sus primeros compases, el actor Pablo Molinero, en un póker interpretativo que es un gran valor de esta interesante e incómoda producción. Creo que somos actores con una animalidad similar, o sea, en el sentido que nos gusta ir a fondo, que eso se nota, ¿no? Eso pasa o no pasa. Y aquí todos hemos ido a un poquito más allá de lo que teóricamente teníamos que ir, ¿no? No, soy una comédia, ¿sabes? Yo sé hacer cosas bien. Eso, si yo lo he hecho para comer, lo he hecho, no lo he hecho. A ratos recuerda al cine de Janeque y en otros a los arrebatos sentimentales del mejor Andrés Zulaski. Y Ana Alarcón bien podría ser una alumna ventajada de la turbia presencia de Isabel Huppert. Y con esto está todo dicho. He pasado 20 años debajo de esta ventaja debajo de mi propio adversario. He escuchado gritos. El actor Mario Casas, probablemente en uno de sus mejores papeles, se mete en la piel de un psicópata frío y ególatra, un joven que podría parecer casi normal con un trabajo como auxiliar sanitario, asistiendo en ambulancia por la ciudad. Es el practicante, inquietante thriller psicológico que promete tensión. ¿Y de qué es el examen? Psicología canina. ¿Psicología canina? Eso no sirve para nada, los animales no tienen sentimientos. Tú sí que no tienes sentimientos. Lo que yo pretendía era que tú, desde el principio de la película, sí veas a alguien perturbado. Es decir, sí tenga unos rasgos psicopáticos, cómo trata, manipula a su novia, cómo roba, le roba a la gente, ya tiene algo muy frío. Para que cuando se queda en silla de ruedas no fuese un motivo de, ah, se queda en silla de ruedas y se vuelve malo. Carles Torras, premiado en el Festival de Málaga por su anterior trabajo, Callback, repite como una película de suspense, con un guión a seis manos, inspirado en alguien de carne y hueso, y basándose en lo que en psiquiatría se conoce como un perverso narcisista, sociópata y manipulador. Me interesó mucho esta personalidad, leí un poco sobre ellos y creo que daban mucho juego y mucho pie a escribir un guión. Son personajes muy manipuladores, son personajes que siempre buscan atrapar a una presa a la que poder someter, son personas muy tóxicas, nocivas, y la idea surgió un poco poniendo a este personaje en una situación extrema. Está convulsionando. Un grave accidente deja al protagonista en silla de ruedas y a partir de aquí su vida se desmorona y se convierte en un infierno, el mismo por el que obliga a arder a su pareja, interpretada por la excelente actriz belga Débora François. Todo un descubrimiento cuando protagonizó el niño de los hermanos Darden, ganadora de la palma de oro en Cannes en 2005. Después volvió a sorprendernos en el primer día del resto de tu vida, entre otras. Ponte el vestido que te regalé. Hoy es una noche especial, mi amor. Interpretar a una mujer maltratada psicológicamente ha sido todo un reto para la actriz que aprendió español en tan solo dos meses para este papel de coprotagonista. Es una mujer que no... sí que no tiene la confianza suficiente para darse cuenta del tratamiento que le da Ángel, realmente, que la está maltratando. ¿No te das cuenta de todo lo que hago por ti? ¿Sí? ¿Quién era? No puedo más, me estoy volviendo loca. Es un psicópata desde el inicio, pero no se ve tanto, lo puede tapar. Y cuando le pasa el accidente y se queda en silla de juegas, toda la frustración y todo lo del accidente, el shock y todo eso, desarrolla completamente su personalidad muy oscura. El espectador quizá experimente sentimientos contradictorios en la primera parte, porque aunque la toxicidad del personaje es indudable, su sufrimiento puede provocar compasión, ya que el verdugo con el giro inesperado en su vida, en algún aspecto se convierte también en víctima, pero sin dejar de ser un psicópata. Me interesa que el espectador viva experiencias intensas cuando está viendo la película, que te deje la película de alguna forma impactado, que no la olvides rápidamente. ¿No has recibido mis mensajes? No, me has llamado. Durante toda la noche, ¿se puede saber por qué tienes el teléfono apagado? Si me he acabado, le batiría. Tengo mucho dolor y me has dejado el botel de calmantes vacío. Se escribieron varias versiones del guión con cambios antes y durante el rodaje, gran parte en una casa construida en plató, diseñada virtualmente y elaborada para dotar del mayor realismo posible, con una estética inquietante, por la que Mario Casas tuvo que aprender a moverse en silla de ruedas. Me fui al Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, estuve con pacientes, después en el Instituto Guzman, donde conocí a Mario Roque, que es un chaval que sufrió una lesión y que físicamente, y por edad y demás, era muy parecido a mí. Entonces fue la persona que me ayudó, fue la persona que estuvo en rodaje conmigo. Yo sé que todo esto ha sido muy difícil para ti. ¿Estás enfermo? El practicante se acaba de estrenar online para sumergir al espectador en una atmósfera perturbadora, con un personaje carente de empatía, depredador, en una historia no convencional 100%, con buenas interpretaciones y entretenimiento. ¡De cara! He pensado en hacer con mis manos yo solo una marioneta de madera. El cuento original de Pinocho fue escrito en el siglo XIX por Carlo Lorenzini, pero su trasfondo psicológico, su enseñanza de vida y lecciones de corte moral palpitan con pasmosa temporalidad. ¡Pinocho! Probablemente, la mayoría de nosotros no estamos familiarizados directamente con el texto de Lorenzini, sino con el potente imaginario visual que desprende. Que peto, esa especie de tierno San José, el niño de madera que cobra vida, la nariz que crece y crece ante las mentiras, los niños traviesos convertidos en burros, el grillo como proyección de la conciencia, el interior de la ballena... Poderosos iconos que concretó a nivel cinematográfico la factoría Disney en 1940. ¡Oh, diablas! Pinochos de cine ha habido muchos otros, pero no a su altura, desde grandes producciones americanas a italianas de todas las épocas. Una de las personalidades más célebres que se asomaron al libro fue Roberto Benigni, que también encarnó a Pinocho él mismo. Benigni cumplía, de alguna forma, la voluntad del fallecido Federico Fellini, quien le tenía reservado el papel en una versión que nunca llegó a rodar. En esta nueva que nos ocupa, Benigni se convierte, sin embargo, en Gepetto. Honestamente, no hay color. Un Benigni adulto estaba irritante como niño de madera, pero resulta delicioso como cariñoso padre de Pinocho. Pinocho, dí algo, mueve la boca al tuyo, ¿eh? Dirige Mateo Garrone, que da la sensación de haber estado preparándose desde hace años para el reto de reinterpretar este clásico de la literatura popular de su país. Un reto del que, por cierto, ha salido con matrícula de honor. Este Pinocho de Garrone es con seguridad la mejor versión jamás hecha, superando con mucho al clásico de Disney. Garrone conecta con la savia del relato. Es preciso, grandioso y pequeño a la vez. Logra una puesta en escena plagada de aciertos, de sabor añejo, auténtico. ¿Qué está sucediendo? No, niante. El director romano no se deja engañar por el absurdo de la modernidad. No adapta con supuestos criterios contemporáneos para niños de hoy en día. Rueda con acierto para niños y adultos de todas las épocas. La suya es una película destinada a perdurar. No extraña viniendo de un director como Garrone, cuya trayectoria lo revela como muy apegado a la tradición cinematográfica y cultural de Italia. Saltó a la fama internacional con Gomorra, versión del famoso libro sobre la camorra napolitana de Roberto Saviano, una película que destilaba crudeza y realismo descarnado, donde no había hueco posible para la fantasía. Garrone lo tenía fácil para entrar en Hollywood. Podría haber repetido con la mafia, podría haber vuelto a las andadas de la violencia a pie de calle. Pero lejos de eso, eligió rodar reality. Se trataba de un cuento de corte social con tintes alegóricos, muy en sintonía con el maestro Rossellini, pero también con el Visconti de Bellissima. El interés por el territorio onírico y legendario se desplegó con toda evidencia en el Cuento de los Cuentos, una adaptación del Pentamerón de Jean-Baptiste Basile, superproducción plagada de caras conocidas, de notable presupuesto y resultado ciertamente irregular. Tras ese salto al vacío con Batacazo, vuelve a territorio seguro en Dogman, Italia contemporánea, barrio bajo en la que pululan criminales de baja estofa, seres miserables y terribles que dan lástima y pavor a partes iguales. ¡No me jodas otra vez, otra vez! No obstante, su apariencia realista jugaba en el territorio de lo bufo. Y así llegamos a Pinocho, probablemente la película en la que fija sus obsesiones y construye la gran obra fantástica que perseguía. Una maravilla. Para nosotros, el primer gran clásico estrenado en los tiempos de la nueva realidad. ¡Chao, filiolo mío! ¡Chao! Hada Azul. Por favor. Por favor. Por favor, conviérteme en un niño de verdad. Por favor. Por favor. ¿Puedes, Adazul? Por favor. Por favor. ¡Bravo, Gepetto! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, papá! ¡Bravo! ¡Vamos!